Respecto a la proposición de ley que presenta Ciudadanos, creemos que cualquier paso que se dé para mejorar la situación de los autónomos es un buen paso, pero la consideramos insuficiente, puesto que creemos que los problemas que conlleva ser un trabajador por cuenta propia y, en concreto, ser un trabajador o trabajadora autónoma son problemas demasiado grandes, demasiado fundamentales como para no hacer una norma o no intentar hacer una norma que sea más completa. Y me explico. Las pequeñas empresas y los trabajadores autónomos suponen casi la totalidad de las empresas que existen en España. El 98% de las empresas de España son pequeñas empresas, son pymes o son trabajadores autónomos. Y, además, estas pequeñas empresas y los trabajadores autónomos contratan a más del 63% del total de los trabajadores. Es decir, si lo que queremos es aumentar el empleo, empecemos por las pequeñas empresas y los trabajadores autónomos. Es decir, empecemos protegiéndolas y empecemos ayudándoles a que puedan seguir con su actividad. Desde que comenzó la crisis, los autónomos y las pequeñas empresas, y en este caso, como estamos hablando precisamente de los autónomos, lo único que han hecho ha sido o lo que más se ha dado ha sido que tengan pérdidas, que sigan teniendo pérdidas y que hayan tenido que cerrar su empresa. No olvidemos que un autónomo no es un extraterrestre, no es un ovni, no es un objeto. Un autónomo es una persona y, además, es una persona trabajadora, como cualquier otra persona trabajadora, lo único que, además, está pagando sus propias cuotas. Cuando un trabajador autónomo pierde su empleo, es decir, cierra su empresa, no solamente se queda sin trabajo, no solamente se queda sin salario, sino que, además, normalmente, y más que normalmente, casi en el 100% de los casos, se queda con muchísimas deudas, deudas que, además, tiene que pagar de su propio patrimonio. Además, vivimos una situación de crisis que supone que, además, el colectivo de los trabajadores autónomos esté mucho más precarizado o tienda mucho más a la precarización que el de los trabajadores por cuenta ajena. Y eso que actualmente se está llevando una política de empleo que a lo que intenta atender es al emprendimiento, no al trabajo por cuenta ajena. Es decir, no a la contratación a otros trabajadores, sino al emprendimiento. Es decir, al autoempleo, a crear su propio empleo. Y, además, las leyes españolas respecto al emprendimiento hablan todo el tiempo de los trabajadores autónomos. Creo que están mal hechas esas leyes, porque esas leyes lo que tendrían que hacer es reconocer que los trabajadores autónomos son emprendedores y no intentar hacer, bueno, cánticos en el aire diciendo que hay que apostar por el emprendimiento y, por tanto, por los autónomos, pero, sin embargo, no hacer nada con ello. Los autónomos sin trabajadores es el único colectivo por cuenta propia que ha aumentado en nuestro país y, sin embargo, los trabajadores por cuenta propia, o sea, los autónomos que cuentan con trabajadores por cuenta propia, es decir, los autónomos que contratan a su vez a otras personas, que se emplean a sí mismos y emplean a otras personas, han bajado en 19.800 personas, es decir, 19.800 autónomos en total. Voy directamente a las enmiendas. Lo que proponemos en las enmiendas es, por un lado, una cuestión de forma, cambiar la nomenclatura de ingresos reales por rendimientos netos, puesto que el concepto técnico es así, son rendimientos netos, no son ingresos reales. Por otro lado, en cuanto a la cotización, Ciudadanos habla de que se paguen solo 45 euros, es decir, una cuota de 45 euros para aquellos autónomos que no lleguen al salario mínimo interprofesional. Nosotros decimos que tienen que ser gratuitas esas cuotas, puesto que los trabajadores autónomos, aparte de pagar sus cuotas como autónomos, están pagando también otros impuestos, como por ejemplo el IVA, simplemente por su propia actividad, y otras muchas enmiendas, como por ejemplo equiparar las prestaciones de los trabajadores autónomos con los de los trabajadores del régimen general de la Seguridad Social. Y es que la realidad nos muestra que la jubilación, que en la jubilación la pensión de los trabajadores autónomos es casi, la pensión media es casi de la mitad de los trabajadores por cuenta ajena, de un 41% menos. Y que además la prestación por desempleo de los trabajadores autónomos, el decese de actividad, el paro de los autónomos, como se le llama, solamente lo cobra un 1% de los autónomos que pierden su trabajo. Como esto, otras muchas más cosas, como por ejemplo que se posibilite el pago trimestral en vez del mensual, que se incluya a los trabajadores autónomos en el diálogo social, que se desarrolle la responsabilidad limitada y solamente respondan con su patrimonio personal, sino con sus bienes profesionales y que se persiga el fraude de los falsos autónomos. Una curiosidad, si es que en la enmienda yo pensaba que aquí se venía a solucionar problemas y sin embargo en las enmiendas en la PNL Ciudadanos se ampara en el artículo 162 y siguiente, que son los de estado de alarma. No sé yo si nos tenemos que alarmar mucho porque se acaba la legislatura pronto o si realmente tenemos que seguir luchando por solucionar los problemas de la gente. Muchas gracias. Gracias.